El mensaje de la comida espiritual en due season fue predicado por el Sr. William Marion Branham en la noche de la noche de julio 18, 1965, en el Tabernáculo de Branham en Jeffersonville, Indiana. Este mensaje, titulado Alimento Espiritual en su Devedo Tiempo, fue predicado por el Santo Profeta de Dios William Marion Branham un día domingo por la tarde, 18 de julio de 1965, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice, Y ahora de esta manera No creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. Permanezcamos ahora de pie con nuestros rostros inclinados. Señor, que este no sea solamente un himno, sino que sea la propia sinceridad profunda de nuestros corazones cantando, Ahora creo, Señor. Los discípulos dijeron en una ocasión, después que Jesús había hecho tantas obras poderosas, ellos dijeron, Señor, ahora creemos. Jesús les dijo, ¿ahora creéis? Dijeron, creemos que tú conoces todas las cosas y que no necesitas que ningún hombre te instruya. Entonces, Padre, en esta noche nos damos cuenta de que tú no necesitas de nuestra enseñanza, pero nosotros sí necesitamos la tuya. Entonces, pedimos que tú nos enseñes cómo orar, cómo vivir y cómo creer. Concédenlo, Señor, por medio de este servicio esta noche. Si carecemos de algo, danoslo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes otra vez están de pie esta noche. Y afuera encontré grupos que me dijeron que no pudieron entrar. Y ellos están escuchando por su radio en los diferentes autos. Y ahora trataremos de ser lo más breve posible esta noche, siendo domingo en la noche, lo destinamos para orar por los enfermos, tener una línea de oración, si los podemos acomodar aquí. Pero estamos dedicando este servicio esta noche para orar por los enfermos. Y quiero que ustedes ahora se fortalezcan como oráculos santos de Dios en la fe, la fe de esta hora. En la fe, y se va a requerir más fe que en cualquier otra edad, porque esta tendrá que ser fe para rapto, para ser arrebatados. Y así queremos que ustedes crean esta noche en todo lo que han visto y oído, la palabra que ha sido predicada, y las señales y maravillas que ustedes han visto hechas. Queremos que acumulen todo esto en su corazón y consideren si es Dios o no. Es como dijo Elías de antaño, si Dios es Dios, servidle. Y si Jesús es el centro de todas las cosas para el cristiano, entonces yo pienso que debemos soltarnos de todo lo demás y aferrarnos a Él. Recuerden, Él es el centro, Él es la estrella polar, Él es lo máximo, Él es el absoluto. Y si Él es la estrella polar, hay una sola cosa que apunta hacia la estrella polar. Y si Él es la estrella polar, hay una sola cosa que apunta hacia la estrella polar. Y la brújula con la cual estoy procurando navegar es la palabra, y la palabra siempre apunta hacia Él. Y nos parece que estamos pasando por un tiempo de angustias y pruebas, confusión de los tiempos y angustias entre las naciones, y toda clase de cosas sucediendo. Y muchas veces me siento como abrumado, por donde miro es como en una nave en alta mar, y se me ha dado cargo del barco. ¿Y cómo llegaremos a nuestro destino? Y aquí viene una ola enorme, cien veces más grande que la nave. Pero las venceremos todas, somos más que vencedores por Él. El capitán, el capitán, el capitán supremo, tiene en sus manos la cuerda que está atada en la punta de la nave. Él la jalará guiándonos. Pasaremos por encima de toda ola. Ahora, en esta noche, para que podamos darnos prisa y permitirles salir temprano. Apreciamos las largas distancias que han viajado y demás, y cómo es que tienen que conducir, y el sacrificio que tienen que hacer. Y vean, eso me hace sentir que debo permanecer aquí, y continuar hablando, y haciendo todo lo que pueda para ayudarles. Pero cuando estoy aquí, procuro incluir todo lo que me sea posible, para brindar ayuda para el momento al cual hemos llegado. Luego uno toma, si se le da a la gente demasiado a la vez, ellos no lo pueden recordar. Uno, uno tiene que tomar una cosa a la vez, y sostenerla delante a la persona hasta que lo logre ver. Y después, cuando tengan eso firmemente en el corazón, entonces ellos, luego se le enseña otra cosa, simplemente paso a paso a medida que avanzamos. Ahora, oren y sean de buen ánimo, y crean en esta noche por su sanidad. No pienso que haya duda alguna en sus mentes en cuanto al tiempo en que estamos viviendo. No creo que haya duda alguna en sus mentes en cuanto a si Dios está en medio de su pueblo o no. Creo que todos ustedes creen eso. Y no hay duda alguna en mi mente en cuanto a esto. Y yo sé que mi gente, mis amigos, los hijos de Cristo, lo creen así. Y me da mucho gusto poder ver cuando uno sabe que tiene un mensaje de parte de Dios, y uno se lo da al pueblo, y ver al pueblo responder a eso. Luego uno mira hacia atrás y dice, gracias, Padre. Oh, qué gozo es entonces ver a los hijos comiendo el pan que les ha sido enviado. ¿Se dan cuenta ustedes que esa fue una visión de hace muchos años, aquí mismo, en este tabernáculo? Es cierto, el pan de vida. Brother Neville, ¿usted lo recuerda? ¿No es así? Un tiempo poderoso. Ahora, abramos, si desean seguir la lectura o apuntarla. No creo que sería correcto tener un servicio sin leer la palabra de Dios y hacer algunos comentarios, si va a ser un servicio de sanidad o lo que sea. Todos entendemos, me supongo que no hay extraños entre nosotros. Pero todos entendemos lo que es la sanidad. No es algo que alguien hace por usted, es más bien lo que Dios ya hizo por usted. La salvación es sobre la misma base. Lo único es lograr que el pueblo crea que esa es la verdad. Y Dios lo enseña en su palabra y luego se lo comprueba a aquellos que lo creen, porque él dijo, al que cree, todo le es posible. Ustedes dicen, para Dios no hay nada imposible. ¿Creen ustedes eso? Entonces, nada es imposible para ustedes tampoco. Porque todo es posible para los. Dios es una sola persona. Para los que creen, ¿ven? Entonces, nada es imposible para usted, o para usted, si tan solo pueden creer. Ahora, en 1 Reyes, el capítulo 17, quiero leer los primeros siete versículos del Señor mediante. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Aqab, Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense, que te den allí de comer, no en otro lugar, allí. Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues, se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora, esta noche, quiero tomar un texto de allí, es llamado Alimento Espiritual a su Tiempo. Esta mañana tuvimos una lección sobre haciendo un servicio a Dios, o más bien tratando de hacerle un servicio sin ser el tiempo, la sazón, el lugar o la persona. Y ahora, este es Alimento Espiritual en su Debido Tiempo. Este profeta, Elías, sabemos muy poco de él. Pero sabemos que él fue el siervo de Dios, y el siervo de Dios para aquella hora. Y Dios ya ha usado su espíritu que estuvo sobre Elías tres veces, y lo promete dos veces más, cinco veces, para gracia. Él lo usó sobre Elías, vino sobre Eliseo en una doble porción. Estuvo sobre Juan el Bautista, y debe volver para presentar a la novia gentil, y vendrá con Moisés para llevar a los judíos a casa. Correcto, cinco veces, que Dios promete usar el espíritu de Elías, y ya lo ha usado tres veces. Ahora, este gran profeta, no sabemos de dónde vino, sabemos que él era un tisbita. Pero cómo vino él, sabemos poco acerca de los profetas, no sabemos de dónde vinieron. Rara vez, pues no conozco ni uno que viniera de la iglesia, o que tuvieran una gran genealogía tras ellos. Simplemente eran hombres sencillos, que eran intrépidos, y muchas veces sin educación. Y ellos mismos, no escribieron nada. Isaías y Jeremías, unos cuantos de ellos hicieron algunos escritos, pero este gran hombre Elías, no escribió ni una sola cosa. Muchos de ellos no escribieron, quizás no sabían escribir. Pero ellos eran hombres ásperos. No hay hombres en la Biblia, como esos profetas antiguos. Ellos retaron reinos, reyes, gentes, iglesias y todo lo demás, y se sostuvieron firmes en la palabra de Dios, y Dios probó que eran correctos. Ellos eran individuos muy ásperos. Y este Elías fue uno de los más ásperos de todos. Él era un hombre del desierto. Él vino del desierto, él vivía en el desierto. La Biblia dice que se vestía, era velludo, y se cubría con un cuero de oveja, y tenía una piel, un cuero de camello por los lomos. Muy, la barba por toda la cara, y me imagino que era un hombre de apariencia muy áspera, para mirar. Pero no, no todos ellos murieron. Ellos no están todos, todos muertos. En los días del Concilio de Nicea, muchos de ustedes han leído el Concilio de Nicea de la Iglesia Primitiva. Cuando quisieron hacer una organización y acabar con todas las otras iglesias, obligándolas a formar una durante el tiempo del Concilio de Nicea. Hombres ásperos como el Liceo, vinieron del desierto comiendo solamente hierbas. Grandes hombres ásperos. Pero los dignatarios, los oficiales bajo Constantino y demás, les aquietaron la voz. Porque ellos, siendo profetas, sabían que el grano de trigo de la novia iglesia tenía que caer en la tierra. De igual manera que el grano de trigo en el novio tuvo que caer en la tierra. Y ahí permaneció por mil años. Por eso escriben en los libros hoy, ¿dónde está ese Dios silente que pudo permitir y mirar, ver niños pequeños ser asesinados y a mujeres despedazadas por leones, permaneciendo Él en los cielos y no decir nada al respecto? Ellos no conocen la palabra. Ese grano de trigo tiene que caer en la tierra. ¿Cómo pudo un Dios justo mirar a su propio hijo morir y que le escupieran y todo lo demás? Pero fue de acuerdo a la palabra, tuvo que ser. Y así es aún hasta esta hora. Este hombre, él fue un gran hombre. Él tenía ante él una generación pecaminosa. Acab era el rey y su padre antes de él había sido muy malo. Desde Salomón, hubo un rey malvado uno tras otro. Y este hombre, Acab, quien reinó 22 años en Samaria, fue el peor de todos. Él fue un verdadero modernista. Él creía en religión, desde luego. Y tenía todo enfocado hacia una tendencia moderna. Él tenía a sus 400 profetas hebreos, todos bien instruidos y entrenados. Dios le dio uno, y él no le quiso creer, y ese fue Elías. Pero Elías, esta tisbita, era un hombre del desierto. No era un hombre delicado, sino un hombre áspero. Y un día, cuando Acab había pecado hasta que Dios ya no lo pudo tolerar más, él le habló a Elías en el desierto. Y por ahí vino caminando hacia Samaria, como muchas veces lo he ilustrado. Quizás con la barba blanca por todo el rostro, su cabeza calva brillando con el sol, sus pequeños ojos entrecerrados y hundidos. Con un palo en la mano, con una sonrisa en su rostro, caminó directamente ante el rey de Israel, y le dijo, ni siquiera el rocío caerá hasta que yo lo pida. Que Dios nos dé hombres como ese, ¿ven? Hombres que saben lo que están haciendo con él, así dice el Señor. Ahora, hallamos que antes de que él hiciera esto, que Dios ya lo había llamado. Dios le había hablado, y por eso él no le temía a nada. Él no temía por razón de su mensaje, que no se cumpliría, él sabía que se cumpliría. Él sabía que era de acuerdo a la palabra del Señor, y sabía que él era el profeta de Dios para la hora. Por eso, si el rey le cortara la cabeza, lo echara en prisión, o lo que le hiciera, poco le importaba. Él tenía una comisión, así dice el Señor, en toda la cara del rey. ¡Qué persona tan áspera! Pero antes que él hiciera eso, prediciendo esa gran sequía. Porque Dios no dejará que el pecado pase sin castigo. Tiene que haber castigo. ¿De qué sirve una ley sin castigo? ¿De qué serviría decir, es contra la ley pasarse el semáforo en rojo, y no hay multa por eso, ni castigo por eso? No sería una ley. Así que hay un castigo para el pecado. Y cuando Dios hace una ley, y esa ley es quebrantada, entonces tiene que haber un castigo por eso. Y esta nación había violado todas sus leyes. Oh, ellos tenían una gran iglesia, tenían el templo. Ellos tenían bastantes hombres educados. Ellos tenían profetas por todo el país, tenían escuelas de ellos, donde los graduaban en serie, como una máquina. Y ellos tenían bastantes profetas, tenían bastantes sacerdotes, tenían bastantes escribas, y tenían religión en abundancia, pero estaban apartados de la palabra de Dios. Entonces Dios llamó a un hombre de afuera de sus filas, y lo envió ahí con así dice el Señor. Y noten cómo él cuida de los suyos. Antes de él enviar a este profeta con el mensaje, él dijo, Elías, ve allá y dile al rey, acabe estas cosas. Y entonces cuando lo hagas, apártate de él rápidamente, porque he preparado un lugar para que vayas durante la sequía. Yo cuidaré de ti, Elías, si tan solo predicas mi palabra, haces solamente lo que yo te diga. Ahora, voy a tipificar este gran ministerio de Elías esta noche, y el tiempo de Elías, con la hora en que nosotros nos encontramos. Yo creo que es un tipo perfecto. Yo pienso en las naciones, si tuvimos tiempo para volver, pero no quería poner mucho tiempo en la línea de oración. Tuviéramos tiempo para retroceder, pero quiero dedicarle suficiente tiempo a la línea de oración. Entonces, si pudiéramos retroceder y ver que Israel se había tomado a Palestina, de la misma manera que nosotros tomamos estos Estados Unidos. Nosotros entramos a estos Estados Unidos y corrimos a los habitantes, que eran los indios, y poseímos la tierra. Y así mismo Israel entró a Palestina, bajo la dirección de Josué, guiado por Dios, y corrió a los habitantes y tomó la tierra. Y sus primeros reyes fueron hombres poderosos, David, Salomón y grandes hombres. Nuestros primeros presidentes fueron grandes hombres, Washington, Lincoln y los demás. Entonces finalmente los presidentes o los reyes se volvieron más y más corruptos con el tiempo, y finalmente quedaron con este acabo. El tipo propio, típico de nuestro día. Y la gente se había vuelto tan moderna que no querían oír la verdadera palabra del Señor. Y ustedes se podrán imaginar, con una gente moderna como esa, cómo les sonaría un verdadero siervo de Dios. Pues era un loco, estaba fuera de sí, no podía ver tal cosa. Ellos eran religiosos, muy religiosos. Ellos tenían hombres sinceros, tenían personas sinceras, ellos eran muy religiosos. Así que él sabía que se requeriría más que solo una teología cualquiera. Se requeriría más que un mensaje cualquiera. ¿Se requeriría más que solamente la predicación de la palabra para partir sus corazones endurecidas como piedra? Él sabía que se necesitaba el así dice el Señor para enviar el juicio sobre esa gente. Así que él sabía que cuando él salía con el así dice el Señor, y realmente era el así dice el Señor, el rechazar eso era juicio. Nosotros vemos eso también en nuestro día, nosotros lo vemos en cualquier día. No queda más que juicio cuando se cruza la línea de misericordia. Ahora, ese tipo ahí con el que voy a tipificar a Elías, la iglesia hoy, la iglesia de hoy. Poco antes del juicio, él recibió este mensaje. Elijah, él representó ser cuidado en lo natural, su alimento natural, porque recuerden que no iba a llover, de acuerdo a la palabra de Dios, por tres años y seis meses, o hasta que Elías lo pidía. El tiempo que tú digas, Elías, así será. Por eso él fue directamente al rey y le dijo, no habrá ni rocío hasta que yo lo pida. Es una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Es un tremendo mensaje. Y ahora vamos a tipificar eso con la sequía espiritual de hoy. Ahora, todos sabemos, estamos muy conscientes, de que hay una gran sequía espiritual en la tierra hoy, hablando espiritualmente. Y saben ustedes que eso fue predicho por los profetas, que sucedería un poco antes que aconteciera la segunda venida de Cristo. Dijeron, vendrá una hambre en la tierra, y no será solamente por pan, sino por oír la palabra de Dios. Y ese día es hoy, por oír la verdadera palabra de Dios. Ahora, esto tipifica la sequía natural con la espiritual. El pecado y la incredulidad, a causa de los falsos maestros y modernistas en la iglesia, había traído el asunto a este juicio venidero. Así que se habían apartado de la palabra de Dios y de su profeta, a términos teológicos modernos de la palabra. Noten aquí que es precisamente en ese momento que Dios siempre levanta algo. Porque él siempre, él no hará nada hasta que primero lo revele al pueblo, y él siempre lo revela por medio de sus siervos. Ahora, pero Elías, durante este tiempo, tenía un lugar secreto al cual Dios le había ordenado que fuera. Este es el asunto que queremos ver ahora, antes de tener la línea de oración. Elías tenía un lugar secreto provisto por Dios mismo. Ahora, ¿la iglesia no se lo proveyó? ¿El rey no se lo proveyó? ¿Él mismo no se abasteció? Pero Dios proveyó un lugar secreto donde Elías pudiera ser alimentado durante todo el tiempo de la sequía, donde su alimento fue provisto de día en día. Él no tuvo que preocuparse por lo que sucedería mañana, o preocuparse si la provisión se agotaría. Dios le había dicho, yo he ordenado a los cuervos y ellos te alimentarán. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Un tipo de nuestro lugar secreto en Cristo! Cuando el concilio mundial de iglesias, y todo lo que está aconteciendo hoy, que dice, Los días de los milagros han pasado. Los grandes poderes de Dios han sido sacados de las iglesias. Parece como que todo lo que les queda es metal que resuena y címbalo que retiñe. Sabemos que esa es la verdad. Y teniendo forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es igual como hizo David en lo de esta mañana, con la carreta de bueyes. Se apartó de la palabra. Cuando la palabra les fue presentada y entregada, ellos no la quisieron. Por lo tanto, ellos se habían apartado de ella. Eso era lo que esta gente había hecho en los días de Elías. Se habían apartado de la palabra. Ellos pensaban que tenían la palabra, pero no la tenían. Así que noten, entonces, durante el tiempo en que él iba a castigar el incrédulo, él preparó un camino para el creyente. Lo mismo que él hace en cada edad. En los días cuando él iba a destruir al mundo con agua, él preparó una vía de escape para Noé. En los días cuando él iba a destruir a Egipto, él preparó una vía de escape a través del mar para su pueblo. Cómo Dios prepara su camino. Y donde no hay camino, él es el camino. Él es el camino. Ahora, nos damos cuenta que estamos enfrentando algunas de las horas más grandiosas que la historia ha conocido. No es exactamente la ojiva atómica con el proyectil brillante, con esa ojiva, al que debemos temer. Son las iglesias que debemos temer. Es la hora en que vivimos la cual debemos vigilar. Ahora noten, pero Dios preparó un camino para Elías poder escapar eso. Y él también ha preparado un camino para sus hijos creyentes poder escapar eso hoy, la ira y las cosas que vendrán. Porque Dios no podía ser justo para encargar a esas personas y enviarles la punición, porque Dios no podría ser justo en juzgar a esa gente y enviarles castigo y hundir a Sodoma y Gomorra y hundir a Capernaum en el mar y condenar a esas generaciones a Sodoma y Gomorra y luego permitir que nosotros hagamos las mismas cosas pero sin castigo. Estamos tan enfocados para juicio igual como lo fueron ellos. Ahora, notamos que cuando estas cosas surgen como la tendencia moderna de aquel día Dios levantó a un hombre en aquel día o más bien levanta a un hombre para combatir esas fuerzas y ellos no lo escucharon. Ellos pensaron que él estaba loco, que había perdido su mente. Que solamente era algún viejo fanático, un demente del desierto, medio loco por tanto tiempo en el desierto. Pero, sin embargo, él tenía la palabra del Señor. La palabra no significa lo que dice, reclaman ellos hoy. Oh, pues la Biblia es un libro de historia. Me supongo que ustedes han visto esto, que ahora afirman que Eva no se comió la manzana, sino que se comió un... ¿Qué fue? Creo que fue un albaricoque. Es lo que están diciendo. Fue un albaricoque. Y también que Moisés no sacó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sino que había una gran cantidad de cañas allá en el otro extremo del mar y que él pasó a través de un mar de cañas. Entonces, ¿cómo fue que el agua, A-G-U-A, se amuralló en ambos lados para que entonces ellos pasaran sobre tierra seca? Oh, tanta insensatez. Pero vean, se requiere esa clase de tiempo para hacer caer la ira de Dios sobre la gente. Eso lo causa. Ellos dicen que no hay tales cosas como estas. Y aún la gente de las iglesias no creen en milagros. Le daré a usted mil dólares, dicen ellos. Muéstrame un milagro. Muéstrame un milagro. Pues ellos no podrían verlo aunque sobraran diez mil cosas delante de ellos. Pues ellos, ellos nunca lo verían. Usted dice eso es imposible. Oh, no, no es así. Una vez, Eliseo estaba en Dotán y el ejército sirio había venido y había rodeado la ciudad para apresarlo porque ellos sabían que ahí era donde estaba el poder de la nación, en aquel vidente. Pues el rey, uno de los hombres, le dijo al rey de Siria, le dijo, pues sepa usted que Eliseo el profeta, el tisbita, le cuenta al rey de Israel todo lo que usted habla en su cámara más secreta. Dijo, ve y apresa a ese tipo, ese es el que nos está estorbando. Y el ejército entero de Siria se infiltró ahí rodeando a Dotán. La tenían toda rodeada. Y Giesi, el siervo del profeta, despertó y dijo, ay, padre mío, los ejércitos nos rodean, estamos completamente rodeados. Él respondió, pues más son los que están con nosotros que los que están con ellos, y Giesi miró alrededor y dijo, yo no veo a nadie. Él dijo, Jehová Dios, abre los ojos de ese muchacho. Y sus ojos fueron abiertos y todos los montes estaban llenos de ángeles y carruajes por todos lados, las fuerzas invisibles. Eliseo salió tranquilamente y la Biblia dice, él los hirió con ceguera. Él salió entre ellos, ellos estaban velados en cuanto a él. Caminó allá y les preguntó, ¿buscan ustedes a Eliseo? Dijeron, sí, lo estamos buscando. Dijo, vengan, les diré exactamente dónde está y los guió directamente a una emboscada directo a donde el ejército de Israel podía salir y tomarlos fácilmente. Ahora, la Biblia dice, él los hirió con ceguera. Eso pone fin al asunto. Y hoy la gente está tan ciega espiritualmente que aunque Jehová Dios bajara entre el pueblo e hiciera cualquier cosa y hasta las cosas que él prometió, ellos aún no lo pueden ver. están espiritualmente ciegos, no conocen a Dios, no conocen su gran poder. Ahora, notamos que actuaron de esa manera en los días de Elías y todavía lo hacen hoy. Dios los hiere con ceguera. Ellos dicen hoy día que no hay milagros, no hay tal cosa, todo esto es emoción. Y ellos dijeron lo mismo de Elías, porque cuando él fue arrebatado y Eliseo tomó su lugar, un hombre joven que había quedado calvo desde joven, los muchachos corrieron tras él y le decían, viejo calvo, ¿por qué no subiste junto con Elías? ¿Ven? Ellos ni para comenzar lo creyeron, la gente, aún después que tantas cosas habían sido hechas. Y este gran hombre de Dios había sido trasladado al cielo en un carro de fuego y sin embargo la gente no lo creía. Hacían que sus muchachos corrieran detrás de este hombre diciéndole, viejo calvo, ¿por qué no subiste tú? Entonces el profeta maldijo a aquellos muchachos y un oso hembra despedazó a 42 de ellos. Ahora noten, hoy día, igual como allá, le ponen su propia interpretación a la palabra. Ahora, si ellos quieren hacer eso, eso es asunto de ellos, pero procuren hacer que nosotros lo creamos. La Biblia dice, esta palabra de Dios no es de interpretación privada. Dios interpreta por sí mismo. Dios confirma su palabra y esa es la interpretación de ella. Como muchas veces he dicho, Dios dijo en el principio, sea la luz y hubo la luz. Eso no requiere interpretación, simplemente sucedió. Él dijo, una virgen concebirá y ella concibió. Él dijo que él derramaría su espíritu y lo hizo. Él dijo que él derramaría su espíritu Dios está interpretando por sí mismo. No importa lo que hombres necios digan, eso no impide a Dios en lo más mínimo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él tuvo que contender con tanta incredulidad como la que tenemos nosotros hoy y quizás hasta más. Pero eso no lo detuvo. Él siguió hacia adelante, obrando y cumpliendo sus deberes y Dios confirmando todo lo que él hacía. Él dijo, no estoy solo, mi padre y yo uno somos, él mora en mí, no soy yo el que hago las obras, es el padre que mora en mí. Y si yo no hago sus obras, entonces no me creáis. Pero si hago las obras y ustedes aún no me creen a mí, entonces crean a las obras. ¿Ven? En otras palabras, ellos escudriñan las escrituras, dijo él, porque ahí es donde ustedes piensan que tienen la vida eterna, en conocer las escrituras. Y las escrituras testifican de mí. Y las mismas escrituras testifican de mí. Amén, qué declaración. Ellas son las escrituras que les dicen quién soy yo, Jesús dijo. Ellas son las escrituras las que les dicen quién soy yo, dijo Jesús. y son las escrituras las que les dicen la hora en la que estamos viviendo. Y las cosas que ustedes ven llevándose a cabo, eso es Dios mismo entre su pueblo. Nada puede resucitar a los muertos sino Dios. nada puede hacer las cosas que él está haciendo ahora, sólo él. Porque la Biblia dice él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ahora nosotros vemos allá esa corriente modernista de la gente o esos días han pasado no hay tal cosa como milagros la gente está toda agitada emocionalmente. Oigan a ese Elías el profeta clamar en contra de ellos y sus teólogos. Noten noten que él habló como si él mismo fuese Dios. Elías habló como si él mismo fuese Dios. El rocío no caerá del cielo hasta que yo lo pida. Amén. Sí, Señor. El profeta había estado tanto tiempo en la presencia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento o de cualquier edad estaban tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que llegaban a ser la palabra. Su mensaje viene siendo la palabra misma. Y recuerden él dijo así dice el Señor. Y cuando aquellos hombres tenían esos mensajes de Dios y ellos llegaban a estar tan envueltos que su propio modo de pensar quizás era contrario a su modo de pensar quizás no habrán sido capaces de verlo correctamente. Pero estaban hablando la palabra de Dios así dice el Señor. No habrá lluvia hasta que yo lo pida. ¡Oh, qué declaración! Él había estado en la presencia de Dios y había sido vindicado tan perfectamente. Y recuerden que eso también va de acuerdo con Amos 3.7 porque no hará nada que oba el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él dijo no habrá lluvia. Al principio ellos se burlaron de él pensaron que estaba loco aquel fanático. Pero miren él tenía el así dice el Señor que no iba a llover. Y Dios antes de hacer eso él se lo había revelado a Elías su siervo. Y él era el profeta vindicado y probado así que el pueblo debió haberse arrepentido. Pero en vez de eso se mofaron de él y dijeron oh tenemos suficiente lluvia los pozos están llenos los ríos fluyen bien. La Biblia dice ni siquiera hubo rocío por tres años y seis meses. Todos los arroyos y toda agua se secó por todas partes. Ese no fue aquel hombre ese fue Dios hablando a través de aquel hombre. Ese fue el yo que fue siempre lo sabíamos. así que él hallamos que cuando un hombre viene enviado de Dios ordenado de Dios con el verdadero así dice el Señor el mensaje y el mensajero son uno y el mismo. Por cuanto él es enviado para representar así dice el Señor palabra por palabra por eso él y su mensaje son lo mismo. un hombre denominacional bajo los auspicios denominacionales él y esa iglesia son uno. Un teólogo bajo una teología producida por alguna denominación él y su mensaje son uno. iglesia de teología un teólogo correctamente entonces cuando viene un hombre con así dice el Señor él y el mensaje son uno. Y cuando Elías vino con así dice el Señor él y su mensaje llegaron a ser uno. Igual como con Jesús cuando él vino él era la palabra San Juan uno. Así que la palabra de Dios y el mensajero de la edad siempre eran lo mismo. Correcto. Jesús fue la palabra que fue profetizada. Él fue lo que los profetas dijeron acontecería una virgen concebirá y tendrá este hijo. Allá en el principio Dios les habló diciendo la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y él le herirá el calcañar. todas estas profecías habían sido dadas. David clamando todos los demás profetas a través de las edades hablando en cuanto a él. Él fue esa palabra manifestada. Aleluya. Ahora pueden ver ustedes a dónde estoy intentando llegar. En esta mañana les hablé bien claro. no pueden ustedes ver la autoridad del Dios viviente en la iglesia viviente la novia. La novia sanada la novia la novia novia la la novia la novia los enfermos son sanados los muertos son resucitados los paralíticos caminan los ciegos ven el evangelio sale en su poder porque el mensaje y el mensajero son el mismo la palabra está en la iglesia en la persona la palabra de Dios estaba en elías cuando él fue ahí con así dice el señor y dijo no va a llover ese no fue elías ese fue dios en elías yo he relatado muchas veces de como me habló aquella señora de la ciencia cristiana en una cierta ocasión lo he relatado muchas veces ella me dijo señor Branham usted hace mucho alarde de jesús yo le dije espero que eso sea lo único por lo que tenga que responder y ella dijo usted procura hacerlo a el divino le respondí es que él era divino ella dijo oh él fue un profeta él fue un hombre pero él no era divino yo le dije pues muéstrame usted una escritura que diga que él no lo era ella dijo en el libro de san juan dice que él lloró cuando fue a la tumba de Lázaro pues le dije seguro él lloró él fue tanto humano como divino él era un hombre llorando pero tenía que ser dios para resucitar al muerto correcto le dije él fue un hombre con hambre pero fue dios alimentando a los cinco mil con dos panecillos y cinco peces correcto él fue un hombre durmiendo atrás en la barca pero fue dios en él que pudo calmar las aguas porque él y su mensaje eran uno él dijo mi padre y yo uno somos mi padre mora en mí él fue la plenitud de la divinidad corporalmente fue tan impactante el otro día cuando predicaba las siete edades de la iglesia al empezar no no entendía cómo era que jesús estaba ahí con eso con eso blanco sobre él así y dice su cabello era blanco como la lana yo no podía entender cómo un hombre de 33 años podía tener el cabello blanco como la nieve llamé a un buen teólogo un teólogo pentecostal un amigo íntimo pues era el hermano Jack Moore él es hábil un hombre inteligente él me dijo hermano Branham ese fue jesús glorificado esa era su apariencia después de que él fue glorificado no yo no pude creer eso no yo 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 le dije pues muchas gracias hermano Moore entré a mi habitación y me puse a hablar con Dios seguí a través de mi concordancia hasta llegar a Daniel donde dice y él llegó al anciano de días cuyo pelo era como lana limpia entonces dije señor yo yo no sé qué decir y tengo esta responsabilidad ahora esto fue antes si recuerden fue antes que los siete sellos fueran abiertos como un año o más antes yo estaba ahí orando señor que fue esto y mire parado ante mí y ahí estaba un hombre y él era un juez y tenía puesta una peluca blanca los jueces de los días pasados usaban una peluca blanca para demostrar que era una autoridad suprema y entonces cuando vi a Jesús con una peluca blanca dije que sólo vindica la verdad que ya conocemos que él es la autoridad suprema dios testificó esto mismo en el monte de la transfiguración diciendo este es mi hijo amado a él oír la autoridad suprema luego de nuevo allá en el comienzo de los siete sellos cuando esos siete ángeles bajaron en esa forma de pirámide y se pararon ahí y me dijeron que regresara acá para hablar sobre estos siete sellos y que él estaría conmigo él me mostró lo que eran las cosas perdidas yo siempre pensé que estaban selladas por atrás del libro y que sería algo que no estaba escrito en el libro pero resultó que fue dado a conocer que él no puede hacer eso no es algo que no está escrito en el libro es más bien algo que ha estado escondido en el libro porque cualquiera que quitare una sola palabra o añadire una sola palabra así que es un misterio que ha estado en el libro durante estas siete edades de la iglesia cada una de ellas produjo un misterio todo en cuanto al bautismo en agua y estas otras cosas con las cuales han estado enredados por tanto tiempo luego cuando aquello subió los grandes observatorios desde muy bajo en california hasta allá en méxico por tucson por todas partes tomando la fotografía de eso era era algo muy misterioso el hermano Fred Southman allí sentado aquí mismo y el hermano Gene Norman y yo estábamos parados ahí cuando eso subió tomaron la fotografía pero hasta la fecha no saben de qué se trató aquí hace un tiempo todos decían miren esto esto parece ser esto y esas alas de los ángeles como que están dobladas allí un día girándola a la derecha observándola ahí estaba Jesucristo perfectamente igual a como lo pintó Hoffman ahí estaba parado luciendo una peluca blanca mirando hacia la tierra mostrando que él es la autoridad suprema los cielos lo declaran la biblia lo declara el mensaje lo declara todos igual la autoridad suprema con la peluca blanca y abajo se ve su barba negra muchos de ustedes han visto la fotografía la tenemos allá atrás solamente gírenla hacia la derecha hacia un lado obsérvenla ahí está él tan perfecto hagan de cuenta que fuera una fotografía tomada de él ellos lo estaban mirando del ángulo equivocado se tiene que mirar del ángulo correcto y sólo el señor dios puede revelar cuál es el ángulo correcto gírenlo hacia la derecha y obsérvenlo ahí está él tan perfecto como si hubiese sido fotografiado la primera vez que lo vi a él se parecía al cuadro del rostro de por Hoffman yo nunca antes había visto ese cuadro y años después lo vi en el tabernáculo de Billy Sunday y desde entonces mi hogar nunca ha estado sin uno de los cuadros y luego aquí en los cielos mostrando que el mismo dios que yo vi en el aire en esta visión acá afuera cuando apenas era un niño estando en este campo de donde está construida la escuela él se veía así igual y aquí en los cielos 33 años más tarde declarando que eso es la verdad esa es su propia apariencia no alguna cosa mística que alguien inventó como en el Vaticano ahí tienen un Cristo pintado con una barba blanca muy angosta o sea una barba angosta por la barrilla de unos dos centímetros que sube por encima de la boca así y a eso llaman el Cristo me hace pensar de un artista griego que una vez vi en una catedral antigua mostrando como eran Adán y Eva ellos parecían bestias o algo así eso es lo que la mente carnal puede percibir de alguna cosa espiritual yo creo que Adán fue el hombre más guapo que haya existido y Eva fue una mujer perfecta en todo aspecto ahora la mente carnal resuelve el asunto con sus propias ideas luego Dios envía y desenvuelve el asunto por medio de su poder eso es exactamente lo que sucedió aquí en los días de Acab ahora hallamos que Elías podía decir aquello porque el mensaje de la hora y la palabra de Dios el mensajero el mensaje el mensaje y la palabra eran exactamente lo mismo el profeta la palabra el mensaje el mensajero el mensaje y mensaje eran lo mismo Jesús dijo si no si no las obras que están escritas de mí entonces no me creáis eso está muy bien cualquier hombre y su mensaje son uno por eso es que hoy día ellos no creen en hacer las obras de Dios porque no aceptan el mensaje de Dios ellos no creen el mensaje pero para los que creen la obra de Dios en que estamos viviendo estas cosas son alimento escondido sencillamente piensen Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo ven de la misma manera en que Eliseo cegó al ejército sirio asimismo Dios ciega al incrédulo del genuino alimento verdadero del hijo del creyente a no le llamaron fanático por construir un arca sus ojos fueron abiertos a la palabra de Dios y a la promesa la misma cosa que ellos llamaron fanatismo salvó a Noé y a su familia ven la misma cosa la cosa de la cual se burla la gente es por aquello que nosotros estamos orando la cosa que la gente llama locura nosotros llamamos maravillosa lo que el mundo llama maravilloso Dios llama necedad y lo que el mundo llama necedad Dios llama maravilloso es exactamente el contraste entre lo correcto y lo incorrecto Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos recuerden él entró a su lugar secreto según el plan de Dios por el llamado de Dios y por palabra de Dios elías entró a su lugar secreto por medio del previo conocimiento plan de Dios y por el llamamiento que estaba sobre su vida y de acuerdo con la palabra si no es así que entramos no sé por qué llegamos y noten antes que comenzara la sequía elías entró a este lugar secreto para su sustento un tipo propio de antes que el juicio comience a azotar la tierra la iglesia ya habrá sido llamada la novia ya habrá sido escogida y solamente está en espera antes que caiga el juicio ya está esperando comiendo del alimento de dios y gozando de las bendiciones de dios cualquier hombre en juicio sano sabe que estamos en rumbo directo estamos en la propia hora del juicio miren hermano banks y algunos de ustedes hombres que están aquí esta noche que estaban parados en aquella montaña esa mañana y quiero hablar sobre esa montaña el próximo domingo por la mañana dios mediante recibí una gran revelación algo más detallado que difícilmente puedo controlarme de contarlo esta noche pero ven y constantemente todo el tiempo una cosa sucediendo tras otra ven eso nunca dejará de suceder porque fue así dice el señor cada uno de ustedes aquí y miles y miles más a través de las cintas me escucharon cuando dije así dice el señor será así y así y aún los periódicos y las revistas han tenido que declarar que fue así ellos no saben de lo que se trata pero lo han visto ellos no saben lo que es pero lo han visto haciendo la palabra exactamente la verdad estábamos parados acá junto al río y ese ángel del señor bajó aquel día 33 años o fue en el año 1933 descendió y habló aquellas cosas que habló cuando salí del agua muchos hombres parados ahí en la ribera me preguntaron billy que significó eso yo dije eso no fue para mí eso fue para ustedes yo creo ustedes no y seguí caminando luego el pastor me dijo me quieres decir que tú con una educación de séptimo grado vas a ir por todo el mundo y orar por monarcas y poderosos y reyes y demás oh me dijo olvídate de eso yo no pude olvidarme de eso eso quedó grabado en mi corazón y ahora acá estamos 33 años más tarde y todo lo que él dijo ha sucedido perfectamente de la manera en que él dijo que lo haría él es Dios y no puede fallar él siempre cumple su palabra nunca vayan ustedes a dudar eso ahora noten él entró según el plan de Dios previo conocimiento llamado de Dios y por la palabra de Dios y entró antes que comenzara la sequía ahora nosotros sabemos que el juicio está a punto de comenzar estando allá sobre el cerro aquel día el hermano Banks Wood que está aquí nos hallábamos subiendo el cerro quizás quizás lo narre otra vez para elevar su fe para esta línea de oración que va a comenzar en los próximos 10 15 minutos yo estaba caminando adelante del hermano Banks él estaba creo que él había dejado enferma a la hermana Ruby y viniendo él detrás de mí noté su rostro rojo miré hacia atrás y pensé que la subida del cerro quizás era un poco difícil para él por lo tanto disminuí la marcha estábamos justamente en los desiertos en los cerros así ahí mismo donde los ángeles del señor aparecieron nos dirigíamos en esa dirección en ese momento donde ellos habían aparecido algunos meses antes y mientras subía el cerro el espíritu de dios cuando di la vuelta para mirar hacia la cima del cerro el dijo recoge esa piedra y dile a él así dice el señor verás la gloria de dios dentro de unas pocas horas yo simplemente recogí la piedra y le dije hermano Banks yo no sé por qué arrojé la piedra al aire y dije así dice el señor usted va a ver la gloria de dios él dijo se refiere eso a ruby yo dije no yo no creo que tenga nada que ver contigo Banks ni con ruby con ninguno de los dos yo creo que simplemente quiere decir así dice el señor algo va a suceder y la mañana siguiente mientras estábamos parados allí muchos de los hombres no sé cuántos están sentados aquí ahora habían doce o catorce quince de nosotros sentados ahí y de repente un ministro se acercó y me dijo hermano Branham dijo él mi nombre es furano de tal dijo yo fui uno de sus patrocinadores en california le respondí me da gusto conocerle señor Douglas Mocuse él dijo yo dije me da gusto conocerle estreché manos con él él me dijo bien ahora quiero hacerle una pregunta dijo Roy Robertson un síndico aquí el hermano Woods Terry y Billy o y el hermano McAnally y no sé quién más estaba ahí parado y yo él dijo quiero preguntarle algo dijo alguna vez le da el señor visiones a usted estando acá afuera así yo le dije sí hermano pero me aparto acá para alejarme un poco para descansar y miré alrededor así y vi a un médico corpulento examinándole y le decía reverendo McHugh esta alergia en su ojo muy pronto lo dejará sin vista yo lo he atendido por dos años y nada puedo hacer para remediarlo entonces me volví hacia él y le dije la razón por la cual usted me hizo esa pregunta es porque su médico le dijo el otro día que había una alergia en su ojo era como el mediodía como las 11 de la mañana y él estaba usando lentes contra el sol yo le dije la razón que usted está usándolos no es por el sol sino a causa de su ojo él le dijo a usted que iba a perder ese ojo y él empezó a llorar dijo es la verdad di la vuelta para irme tenía una pala en la mano y miré y lo vi parado ahí mirándome con sus ojos bien brillantes entonces le dije pero así dice el señor usted no perderá ese ojo estuve de cacería con él este otoño pasado él puede ver mejor que yo o cualquier otro en el grupo él nunca y también vi a una dama mayor bajarse las medias y levantarse el borde de su falda ella dijo hijo si ves al hermano Branham dile que ore por mis pies y miré ahí y pequeños parecían como tumores que colgaban alrededor de sus pies le dije su mamá es una dama con cabello canoso mi hijo ven ella le dijo antes de salir que si me veía que me pidiera que orara por sus pies ella tiene algo como pequeños tumores colgando alrededor de sus pies él por poco se desmayó me dijo esa es la verdad le dije dígale que no se preocupe que eso estará bien comencé a caminar más allá entonces oí la voz de Dios hablar y dijo hazte a un lado rápidamente Roy Robertson estaba parado ahí sabiendo yo que él era un veterano de la guerra le puse una mano en el hombro y le dije hermano Roy escóndase tan rápido como pueda dijo qué sucede le dije hágase a un lado escóndase y comencé a caminar solté la pala me di la vuelta y me quité el sombrero y aquí venía él la gloria de Dios bajando en un torbellino que arrancó una porción de la montaña así y estalló y estremeció el lugar de esa manera y cortó la copa de los árboles pasó como a tres o cuatro quizás cinco pies por encima de mi cabeza entonces regresó arriba en forma de un embudo y volvió a estallar y así vino tres veces luego cuando se fue la tercera vez el hermano Banks vino y dijo de eso es que usted estaba hablando le dije sí él dijo qué fue le dije Dios aparece en torbellinos y yo no sabía si él quería que yo le dijera a la gente o no entonces me aparté para orar un poco y entonces él me dijo que podía decirles les dije es juicio que está cayendo sobre la costa occidental obsérvenla hoy miren lo que sucedió unas pocas horas después de eso Alaska se hundió y ahora la costa entera se va a hundir estamos entrando en el juicio la misericordia ha sido rechazada pero gracias a Dios nosotros tenemos alimento escondido alimento espiritual porque estamos viviendo de la bondad y misericordia de la revelación de Jesucristo en estos últimos días vindicándose el mismo entre su pueblo amén ellos entraron el día se entró antes que comenzara la sequía gracias a Dios por estar adentro antes que comience el juicio ahora es el tiempo para salir y para entrar para salir de esas organizaciones y entrar en Cristo un tiempo para salir y para entrar para todos los verdaderos creyentes entonces él fue llamado y ahí permaneció recuerden él no abandonó ese arroyo hasta que Dios lo llamó y cuando la sequía ya casi había cesado él lo llamó a salir de allí hacia la casa de una viuda noten él llamó a esta viuda y esta viuda no se había asociado con los incrédulos aceptando la marca de la bestia durante la sequía entonces él la llamó llamó a Elías para sustentar a esta viuda ellos tenían apenas una pequeña torta que era todo a lo que ella se aferraba y Elías le dijo dame esa a mí primero pues así dice el Señor esa tinaja de harina no escaseará ni disminuirá la botija de aceite hasta el día que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra poniendo a Dios primero primero su palabra noten había harina en la tinaja cada vez que ella iba a sacar harina había harina en la tinaja había aceite en la botija cada vez que iba a buscarlo por qué la harina representaba a Cristo en la ofrenda de harina los dientes moledores tenían que encajar perfectamente para molerlos a cada uno cada diente moledor de esta harina era exactamente igual mostrando que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos esa fue la palabra el pan de vida siguiendo el mensaje para vindicar la palabra amigos así también es hoy así también hoy el pan de vida que los hijos comen sigue el mensaje de Dios para sostenerlos durante el tiempo de la sequía que si él estuviera aquí en nuestra presencia hoy que si él estuviera en nuestra presencia ahora mismo él actuaría y obraría igual como actuó cuando estaba en la carne aquí sobre la tierra la novia es parte del esposo la iglesia es igual que Cristo las obras que yo hago también vosotros las haréis y fue la palabra la que la sobró él nos dijo que las cosas que él hizo que nosotros también las haríamos notamos notamos aquí nuevamente que si la palabra está en nosotros y ha venido a nosotros como vino a Elías en aquel día hará lo mismo que él hizo nos alimentará de las cosas secretas de Dios las cuales están escondidas del mundo oh de nuevo esto hace al mensaje y al mensajero como uno el alimento espiritual está listo y está en sazón ahora y cada uno de ustedes puede tener este alimento si lo desean si están dispuestos a separarse de toda la incredulidad de esta hora si están preparados para entrar en Cristo de entrar en su promesa y recuerden sus promesas en Malaquías 4 Lucas 17 30 también en San Juan 14 12 y cuántas escrituras más relatando Joel 2 38 y todo lo que él haría o 2 28 más bien sobre lo que él haría en estos últimos días y cómo el profeta dijo que habría luz en estos últimos días cómo obraría y lo que haría todas las escrituras señalando a estos últimos días y ese es Cristo si se pueden esconder hoy en eso en ese lugar secreto ahí podrán comer y ver la bondad y misericordia de Dios si ustedes están enfermos ahí hay sanidad recuerden cuando Elías más adelante había hecho descender después de la ofrenda de harina que él tuvo Cristo con la cual había mantenido la casa de la viuda noten más adelante cuando él hizo descender fuego de los cielos y demás y probó ser enviado por Dios el espíritu del profeta noten que allá en el desierto cuando él estaba acostado allá debajo del enebro que un ángel bajó con esa misma clase de harina y le cocinó unas tortas y lo alimentó y un poco más tarde él lo puso a dormir otra vez y lo despertó y ahí tenía más tortas de harina que él había preparado y con la fuerza obtenida de esas tortas él caminó por 40 días gloria a Dios él es el mismo ayer y hoy y por los siglos oh cuánto le amamos alimento espiritual en su tiempo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos no le dijo Jesús lo mismo a la mujer sirofenicia él fue enviado a los suyos eso es correcto y a esos vino él no fue a los gentiles y ahora él visita a los gentiles durante su tiempo y no está bien tomar usted dirá ¿por qué es que el mensaje no se predica en esos lugares grandes en esas grandes campañas como entre las denominaciones este no es alimento para ellos esto no es alimento para la supuestamente llamada iglesia este es el alimento de la novia este es alimento espiritual en su tiempo esto les enfermaría del estómago es demasiado fuerte para ellos ven uno no se los puede dar sin embargo para los hijos es el pan es la vida es jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos se nos hará demasiado tarde si no iniciamos ahora mismo la línea de oración así que inclinemos nuestros rostros por un momento amado Dios alimento en su debido tiempo alimento espiritual algo de lo cual el mundo no sabe nada como podemos oír a nuestro señor decir aquella noche o aquel día allá en samaria el mismo lugar donde fue el liceo y dijo pues ni rocío caerá sino por mi palabra y ahí estuvo jesús hablando con sus discípulos le preguntaron maestro porque no comes él les dijo yo tengo alimento el cual ustedes no conocen verdaderamente señor su alimento fue hacer la voluntad de Dios de ver las obras de Dios manifestadas en su hora él estaba ahí para ver que fueran hechas él dijo nada hago sin que mi padre primero me lo muestre lo que el padre me muestra eso hago y padre así es hoy la iglesia el verdadero creyente el cuerpo de creyentes tiene acceso al alimento alimento espiritual de lo cual los nominales nada saben el mundo nada sabe de este alimento padre pero tu iglesia tu pueblo la novia de tu hijo lo ama nosotros tenemos acceso a sanidad de nuestros cuerpos cuando los médicos han fracasado tenemos acceso a esto este es uno de los alimentos de Dios que él le dio a su iglesia y lo prometió para los días finales a sus hijos creyentes y padre ayúdanos a ser hijos creyentes porque todas las cosas son posibles a los creyentes concédelo amado Dios lo pedimos en el nombre de Jesús amén creo que Billy me dijo que repartieron algunas tarjetas de oración si alguien me dijera la letra que está en la tarjeta de oración es todo lo que quiero C muy bien comencemos con C1 para comenzar para dar inicio a la línea ven quizás estén esparcidos por todo el lugar ahora si todos bien vean intentaré esto no sé si podemos o no o podemos tener una línea donde yo los llamo y ustedes se mantienen sentados en cuanto a mí no hay diferencia si ustedes prefieren subir acá a la plataforma o tener una línea donde los llamo cualquiera de las dos maneras yo estoy dependiendo enteramente en el Espíritu Santo estoy dependiendo en él para que defienda esta palabra que he predicado hermano George Wright yo lo creo desde joven yendo a su casa hace muchos años escuchando aquel pajarito en el árbol yo aún creo ese mismo mensaje yo creo que es el mismo muy bien veo que están abriendo espacio acá atrás para la línea de oración muy bien tarjeta de oración C número 1 2 3 4 5 pasen primero y párense aquí si usted no se puede levantar solo levanta la mano alguien me entra para traerlo qué sucede sí tarjeta de oración C 1 2 3 4 5 y ahora noten ustedes que no tienen una tarjeta de oración ahora no he tenido una línea de oración de esta clase por mucho mucho tiempo ¿cuántos recuerdan mi comisión cuando edificamos el tabernáculo él dijo haz la obra de evangelista no dijo que yo era un evangelista dijo haz la obra de evangelista ven porque la hora vendrá cuando eso será cambiado esa hora está llegando muy bien ahora en esto él no se pueden mezclar dos o tres ministerios distintos pastorear y evangelizar al mismo tiempo no se puede ser un un profeta y quizás un pastor al mismo tiempo ven porque cada uno tiene su obra particular su ministerio particular pero el señor me dio lo que yo debería hacer en mi mensaje pero luego él dijo haz la obra de evangelista prueba plenamente tu ministerio porque la obra vendrá cuando no soportarán la sana doctrina eso se ha cumplido toda iglesia denominacional me ha rechazado no sufrirán la sana doctrina sino que traerán maestros conforme a sus concupiscencias y se volverán a las fábulas y harán grandes prodigios como janes y jambres que resistieron a moisés pero su insensatez será manifiesta ven ven muy bien personificaciones ven ustedes como jambres y dios en el cielo lo sabe eso está puesto allí en la piedra angular de este tabernáculo desde el año 1933 escrito en la página de una biblia ahí está colocado fíjense en lo que han hecho fíjense en lo que ha acontecido personificaciones exactamente dijo déjalos su insensatez será manifiesta como sucedió con janes y jambres aquí estamos en ese día vi la iglesia en ese tiempo cuando apenas estábamos colocando la piedra angular la gente amontonada por las ventanas y por todo alrededor gente de pie hasta las paredes del tabernáculo ahí lo tienen y nos dijeron durante la construcción la gente de aquí de la ciudad dijo dentro del lapso de seis meses nosotros con un dólar y ochenta centavos para construir un tabernáculo mucha gente de talleres mecánicos ya había decidido que iba a ser su taller pero aún es un corral de ovejas para el rebaño de Dios 1, 2, 3, 5 6, 7, 8, 9, 10 C, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 5 6, 7, 8, 9, 10 C, 6, 7, 8, 9, 10 muy bien Ahora, yo el Señor lo he sembrado lo regaré día y noche no sea que alguien lo saque de mi mano noten la crítica sin denominación sin denominación sin denominación como respaldo no iglesias similares a ella aquí en todo el país sin pentecostés en todo el país ni otra cosa para sostenerla todos están en contra del bautismo en agua todos en contra de estas otras cosas hasta mi propia familia mi propio padre me echó por la puerta me llevé la ropa en una bolsita de papel y me fui a vivir a New Albany es la verdad pero a través de muchos peligros fatigas y trampas ya he pasado ha sido su gracia que me ha traído a salvo hasta aquí tengo 56 años y ya pronto tendré que cruzar el río su gracia me pasará al más allá cuando haya estado allí 10 mil años brillante resplandeciendo como el sol no tendremos ni un día menos para cantar alabanzas a Dios que cuando empezamos oh cuánto amo a Jesús Él es todo para mí o muy bien cuántos son hasta dónde llegamos 10 podemos llamar más muy bien cuántos eran 10 15 muy bien C 10 al 15 donde sea que se encuentren si se pueden levantar y entrar que dice muy bien entonces C 15 al 20 que sea 15 al 20 serían 10 personas más vemos pueden ver hasta dónde va la línea no queremos que se amontonen y nosotros muy bien ahora préstenme su atención no tardaremos pero ahora oh qué hora qué tiempo yo quisiera que todos pudieran amar al Señor yo 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 desearía que todos pudiéramos llegar a ese punto en el que pudiéramos comprender la potencial de este momento intentémoslo solamente préstenme su atención qué qué es lo que procuramos hacer aquí estamos poniendo a prueba la palabra de Dios Elías hizo lo mismo salió ahí sobre la montaña después de saber que él había sido enviado de Dios para hacerlo él dijo ahora probemos quién es Dios el Dios que respondiera por medio de fuego ese sea Dios y los paganos se cortaban o decían pues desde luego no los paganos sabían que el fuego no iba a caer así que podían gritar y hacer de todo pero Elías sabía que sí iba a caer porque él había tenido una visión de parte del Señor ustedes dicen él tuvo una visión sí señor cuando él había puesto todo en orden dijo señor por mandato tuyo he hecho todas estas cosas y entonces el fuego comenzó a caer cuando la palabra de Dios es cumplida al pie de la letra entonces es asunto de Dios encargarse de lo demás él solamente nos pide que la presentemos y cerciórese de que usted es llamado para presentarla ven si ese es el caso entonces él se encargará de lo demás ahora aquí habrá personas que pasarán por esta línea por las cuales estaré orando ahora pues ya casi llegan hasta la pared muy bien para empezar con la línea ahora primero cuando menos en alguna parte aquí del auditorio algunas personas cuántos aquí están enfermos y no tienen una tarjeta de oración levanten la mano ven por todas partes ahora ustedes saben que si nuestro señor y yo creo que él sí lo hará si él es el mismo ayer y hoy por los siglos él tuvo líneas de oración la gente venía a él en líneas gigantescas multitudes él los tocó bendiciéndolos y en ocasiones él se detuvo y dijo ¿quién me tocó? miró a su alrededor y le dijo a una mujer la razón por la cual ella lo había tocado y le dijo que su flujo de sangre había cesado su fe la había sanado ¿qué tal si ella se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho pues no sé señor he tenido esto por mucho tiempo no hubiera habido resultado no no hubiera habido resultado no ¿qué tal si él le hubiera dicho a la mujer sirofenicia por razón de esta palabra que has dicho tu hija el demonio ha salido de ella y luego que si ella hubiera dicho pero señor yo quería que lo hicieras de esta otra manera el demonio aún hubiese permanecido en la muchacha pero ella esperó encontrar a su hija tal como él había dicho que la encontraría ahora él nos dice si puedes creer si puedes decirle a este monte quítate y no lo dudas en tu corazón sino que crees que será hecho lo que has dicho lo puedes tener cuando oras cree que lo vas a recibir y te será dado que promesa ahora el hombre que predica el evangelio social él no cree en eso para nada él se acercaría a la puerta y miraría o se pararía allí y diría pues solo es otro grupo de fanáticos y se marcharía ven pero él no sabe que este es el alimento escondido él no sabe que esta es la cosa secreta que ha sido escondida de él él no lo sabe es es lastimoso una mente que está desnuda miserable ciega y no lo sabe ven esa es una cosa muy mala oh Dios déjame primero morir pero nunca me dejes llegar a ser así prefiero morir si señor antes que hacer eso y creo que todos lo preferiríamos no es así pero ahora Dios nos ha prometido estas cosas en los últimos días en Malachi 4 dice que Cristo Jesús vendría y se representaría él mismo en carne humana así como él lo hizo allá en Sodoma correcto y dijo y dijo que el mundo estaría en una condición sodomita y dijo como fue entonces el hijo del hombre sería revelado en ese día vean este hombre que descendió en forma de hombre el cual es Elohim ante Abraham antes que llegara este hijo prometido vean lo que fue Abraham dijo que fue Dios y la Biblia dice que había tres hombres que vinieron a él polvo en sus ropas por el viaje y se sentaron a comer como hombres y Jesús dijo en el tiempo cuando el mundo llegare a la condición de Sodoma entonces el hijo del hombre se revelará nuevamente no hijo de Dios hijo del hombre ven se revelaría él mismo ahora comparen eso con lo que dijo el último profeta he aquí os envió a Elías el profeta y él convertirá el corazón de los hijos hacia los padres ven un mensaje para traerlos de regreso a la Biblia y el hijo del hombre estará revelándose en ese día y en aquel día al sonar la última edad de la iglesia el séptimo ángel los misterios de Dios serán dados a conocer en ese día los siete sellos serán rotos los misterios de todas estas iglesias y cosas cómo sucedieron y todo lo que ocurrió ven ellos no lo saben Jesús dijo hay de ustedes fariseos ciegos él dijo si los ciegos guían a los ciegos no caerán amos en el hoyo ven esa es la razón por la cual esas personas no ven eso el misterio de eso es aquellos sellos cada una de esas iglesias formó una organización y entró en ella y esa es una de las cosas secretas que ha estado mal delante de Dios lo ve usted doctor Lee ve observe así es ese es el asunto ahí mismo ese es uno de los secretos ellos ellos se organizaron y ven y estaban enteramente fuera de la voluntad de Dios y eso habría de ser expuesto en los últimos días y luego guiar a la gente no a un credo ni a una denominación sino de nuevo a la palabra verdadera y la palabra verdadera vendrá a un cierto grupo de personas y el hijo del hombre se revelará en medio de ellos el mismo ayer y hoy y por los siglos oh que cosa oh yo amo eso me gusta me gusta hacer alarde de él me gusta engrandecerlo ante el pueblo yo no tengo que engrandecerlo porque él ya es grande él es tan alto que uno no puede pasar por encima de él tan profundo que uno no puede pasar por debajo tan ancho que uno no puede pasar por los lados y sin embargo uno tiene suficiente espacio en su corazón para acomodarlo no lo desean recibir que maravilloso es nuestro señor muy bien ahora todos mantengamos silencio ahora bien hemos hablado de todo esto y ahora el asunto es ¿será cierto? ahora puede ser que algunos estén de visita yo quizás les diría a ustedes si Cristo es el mismo ayer hoy por los siglos ¿qué haría él en este momento? él haría lo mismo que hizo cuando estuvo aquí antes ¿correcto? la fe de la gente tocaba su vestidura y él se daba la vuelta como hizo con la mujer junto al pozo y como hizo en otras ocasiones y percibió sus pensamientos ahora usted preguntará ¿podría él sanarme? su palabra dice que él ya hizo eso pero el asunto es es darse a conocer que él está aquí ahora si él se nos apareciera en un cuerpo físico apareciendo igual como en el cuadro rostro de Cristo a los 33 por Hoffman y sangre saliendo de su mano y demás y con cicatrices de clavos en el cuerpo yo no lo aceptaría no, no no, no cuando él venga él mismo todo ojo le verá toda lengua le confesará y como el relámpago que viene del oriente hacia el occidente así será ¿ven? nosotros no creemos en estas sectas nosotros creemos que Dios es la palabra pero él se incorpora apoderándose del cuerpo suyo y del mío y les da dones a ustedes y me da dones a mí y a través de esos dones él se da a conocer ese es el alimento secreto no importa cuánto él se manifieste a través de mí ustedes tienen que creerlo ustedes también tienen que tener el don de fe para creerlo ¿creen eso? ¿creen eso? y ahora si él llegara a manifestarse de esa manera ¿le creerán? con todo su corazón ¿le creerán? oh qué maravilloso solo esperándole a él solo esperando para ver qué dice él aquí está parado un hombre yo nunca lo he visto en mi vida hasta donde yo sé parece ser un hombre sano fuerte un hombre saludable y probablemente lo sea yo no sé no obstante ahí está parado ahora yo podría acercarme y poner mis manos sobre ese hombre llorar por él y preguntarle si él cree él podría pararse ahí y contarme diciendo yo yo quiero que usted ore por fulano de tal yo tengo tengo los pies planos sufro dolores de cabeza constantemente sufro de úlceras en el estómago o lo que sea él yo no sé él podría decir cualquiera de esas cosas yo le diría muy bien señor hermano pondré mis manos sobre usted y oraré por usted eso estaría perfectamente en orden eso es exactamente lo que hemos hecho a través de la edad no es así pero recuerden Jesús dijo que sería distinto justamente en el tiempo de su venida como fue en los días y el hombre que se acercó tenía la espalda hacia la tienda donde estaba Sara y él dijo ahora no Abraham Abraham vean el día anterior él era Abraham pero se encontró con una visión y el señor le dijo yo te voy a cambiar el nombre y aquí estaba el señor mismo en la forma de un hombre comiendo y bebiendo con él dijo Abraham donde está tu esposa Sara S-A-R-A no S-A-R-A-I él respondió ella está en la tienda detrás de ti le dijo voy a visitarte de acuerdo a mi promesa de hace 25 años y en eso Sara se rió privadamente él dijo Sara se acaba de reír en la tienda diciendo como podrán ser estas cosas habrá algo demasiado difícil para Dios ven nada no señor ahora él dijo Jesús prometió que él el hijo del hombre el cual es la palabra lo creen ustedes vendría en los últimos días y él mismo se revelaría en el tiempo cuando el mundo estaría igual a Sodoma y Gomorra creen ustedes que eso es verdad antes de cualquier oración algunos de ustedes allá oren y vean si el hijo del hombre es aún el mismo ayer y hoy y por los siglos solamente pregunten si lo es digan señor aquel hombre no me conoce a mí pero yo sé que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos vean si él no les dice lo mismo si señor ahora levanten su rostro un momento está detrás de mí es una criatura ahora mismo está sufriendo con una fiebre intensa es una niñita usted es de otra ciudad la niña tiene trastornos estomacales los tenía solamente crea ahora ¿será eso lo que él dijo que haría? yo nunca he visto a esa persona en mi vida Dios en el cielo lo sabe este hombre aquí se ve muy fuerte y saludable pero pueden ver esa sombra encima de él ahí eso significa que a no ser que Dios lo ayude él no va a estar aquí por mucho tiempo él tiene cáncer está en su pulmón ahora el hijo del hombre está aquí presente él tiene una carga en su corazón por un niño pequeño una criatura ¿es verdad? ¿cree usted que Dios no puede decir lo que tiene en ese niño? él puede él sufre desmayos algo como la epilepsia él acaba de tener uno recientemente es correcto esta mañana ¿y cree que usted vivirá para criar a este niño y que él va a estar bien? ¿dónde está Charlie Cox? ¿dónde está? Charlie ¿dónde estás? pensé que estaba aquí esta noche por acá Charlie Gary ¿dónde estás? Larry ¿está él aquí? su niño tuvo lo mismo exactamente lo mismo ¿dónde estás Larry? ven acá por un momento bien aquí estás este niño aquí tenía exactamente lo mismo su padre y madre son buenos amigos míos hace algunos años yo estaba allá y este niño sufría de ataques sencillamente se desmayaba era epilepsia lo discerní en el niño y le pedía a Dios que lo sanara él no ha sufrido con eso desde entonces este es su padre su madre está aquí sentada en una parte y aquí está el niño también ahora lo cree usted señor gracias Larry lo cree señor que el dios del cielo le conceda lo mismo a usted y que usted pueda vivir para criar al niño dios lo bendiga oremos amado dios ayúdalo ruego que tu misericordia y gracia estén sobre él y bendícelo en el nombre de jesús regrese ahora a luisiana contento alabe a dios por eso oh seguro él era de luisiana seguro que lo era de los alrededores de lake charles correcto ven ahora puedo captar sus pensamientos alabado sea dios bien usted está pidiendo por algo bueno usted quiere tener un bebé usted ya tiene niños tiene dos niños pero usted desea otro que el dios del cielo se lo conceda a mi hermana pase aquí solo quiero imponer mis manos amado dios dale a esta mujer el deseo de su corazón porque es una causa digna en el nombre de jesús amén ahora vaya y tenga el niño dios es un buen dios lo creen ustedes él conoce todo lo que necesitamos él nos suple cada necesidad si lo queremos él dijo si podéis creer en alguna parte yo le estreché la mano no recuerdo donde fue pero en algún parte le estreché la mano no recuerdo exactamente pero estábamos en algún lugar hoy en algún lugar pero no recuerdo dónde fue pero no es de eso no estamos aquí para hablar de eso usted está aquí para hablar o para orar deseando que yo ore por otra persona esa es la verdad él no está aquí se encuentra en el estado de Georgia enfermo no solamente está enfermo físicamente sino también espiritualmente es su primo cree usted que dios arreglará esto porque usted se ha parado a favor de él lo cree pase acá y oremos juntos amado dios concédele a este hombre el deseo de su corazón que él pueda ir y encontrar a este hombre clamando por hallar a dios en el nombre de jesús lo pido amén dios lo bendiga no dude crea con todo su corazón como le va no fue que yo no quise extenderle la mano cuando usted me extendió su mano me estaba dando cuenta de algo era una sombra muy oscura y negra esa fue la razón si le hubiera tomado la mano entonces la hubiera hallado de esa manera ve pero es un cáncer cree usted que dios puede quitarlo se encuentra en su seno en el lado izquierdo usted quiere regresar a carolina glorificando a dios por estar bien no es así ve lo que quiero decir oremos amado dios amado dios en el nombre de cristo jesús el cual está presente ahora los hijos comiendo del pan de dios que este hijo también pueda gozar de la fe del pan de dios que él le da en este momento ahora para su sanidad que él se pueda ir y ser sano en el nombre de jesús amén dios lo bendiga hermano crea con todo su corazón como está usted no es este un tiempo maravilloso parece que una reverencia se asienta sobre la gente o más bien parece sonar en mis oídos como algo haciendo simplemente emitiendo un sonido como así de esa manera ven es el pan de los hijos ven es de ustedes es para ustedes no es para mí es para ustedes yo estoy muy agradecido en este momento yo no estoy saludable hasta donde sé pero también es pan para mí cuando tengo necesidad es pan para ustedes es estímulo para los que ni siquiera están enfermos sencillamente levanta nuestros corazones ante dios esto está exactamente en sazón lo que él dijo que haría y como fue en los días de Sodoma así también será en los días de la venida del hijo del hombre cuando el hijo del hombre se manifieste ven y aquí yo os envío el profeta elías antes del día grande y terrible del señor él restaurará el corazón del pueblo al padre ven ven entonces los justos andarán sobre las cenizas de los impíos los cuales arderán como un horno observen así será la tierra vemos como eso allá se va a hundir y lo volcánico se esparcirá sobre la tierra y los cielos estarán encendidos oh roca de la eternidad ten misericordia de mí en esta hora y allá también como le va pues una cosa usted tiene aflicción de mujer trastornos femeninos tiene otras cosas usted es nerviosa es la edad de estar nerviosa tiene complicaciones de todo tipo pero usted también tiene un deseo es de recibir el espíritu santo correcto así es cree usted que ha confesado todo cree usted que si yo pongo mis manos sobre usted y le pido a dios que el espíritu santo vendrá cree usted eso oremos amado dios en el nombre de jesucristo que ella lo reciba amén no lo dude eso le pertenece eso es suyo es el pan de los hijos usted sintió algo extraño cuando dije aflicción de mujer no es así porque también es de lo que usted sufría cree que ahora va a estar bien vaya agradeciéndole al señor como le va cree con todo su corazón cree que va a poder comer como lo hacía hace mucho tiempo muy bien vaya y diga gracias señor yo lo creo es la presencia del señor cree usted que ese problema en la columna le dejará y que va a estar bien bien vaya diciendo gracias amado dios y dios lo concederá cree usted que podrá estar bien que el señor lo sanará y que ya no tendrá atritis que estará sano y saludable cree usted eso vaya agradeciéndole diga señor lo recibo con todo mi corazón y lo creo que creen todos ustedes al respecto usted aquí ponga su mano sobre esa mujer sentada ahí a su lado dígale que las varices y la atritis la dejarán cuando ella dios le bendiga cree usted que va a estar bien vaya a casa y que así sea dios le bendiga siga su camino y diga gracias señor jesús como le va cree usted que el trastorno femenino también la dejará usted y que estará bien vaya y diga gracias señor como le va pues vaya vaya yo sé su nombre yo solía cuando pastoreaba la iglesia bautista Totten hermana Della Totten ahora usted está sufriendo con una aflicción de la columna va a estar bien cree que él la va a sanar recuerda usted lo que sucedió allá en la iglesia bautista de Middletown hace muchos años él aún es el mismo dios hoy Dios le bendiga a mi hermana George Wright donde está usted recuerda usted eso vaya como cree usted que si solamente pongo mis manos sobre usted con esta unción cree usted que sanará venga acá en el nombre de Jesucristo que ella sea sana amén tenga fe bien ¿creen ustedes con todo su corazón? ahora ¿cómo me trae gratos recuerdos al ver esa dama? aún no recuerdo su nombre pero Totten es correcto oh sí su hija era Birdie correcto así es exactamente no va a ir a pensar que estoy fuera de mí mismo solo estoy un poco ustedes saben es como yo no puedo explicarlo pero señora su aflicción de la columna ha desaparecido vaya alabe al señor y diga gracias señor cree usted que sanará del problema cardíaco también vaya gozándose y diga gracias señor jesús y crea muy bien pues tenga fe no dude venga señora cree usted con todo su corazón tiene varias aflicciones usted también tiene problemas en su columna cree que Dios la sanará muy bien vaya regocijándose ese es él que le hace sentirse de esa manera déle las gracias al señor dios la bendiga hermana hola hijito cree usted que dios curará el nerviosismo de ese niño y lo sanará lo cree usted muy bien hola amiguito permíteme darte la mano amado dios quítale esta cosa maligna a este niño y que pueda vivir y ser normal en el nombre de jesús amén dios le bendiga hermano usted lo cree no es así entonces sea sano no dude para nada usted es demasiado joven como para tener problemas cardíacos cree usted que dios lo sanará vaya diga gracias señor por sanarme cree usted que dios le sanará el trastorno estomacal y le dará salud vaya regocíjese y diga gracias señor él aún es dios no es así lo único que hay que hacer es solo creer es correcto eso cree usted al hijo del hombre en los últimos días algo ha sucedido aquí hace unos momentos y no puedo estoy buscando hallar donde fue alguien tuvo fe y causó algo o quizás lo pueda hallar el próximo domingo o cuando pueda están ahí están nuevamente usted tiene su mano levantada cree usted que dios puede curar ese problema cardíaco sanarla sanar a su hija sufriendo allá de lo cree señora neff usted cree que dios leonef yo no la conozco pero esa es usted usted tiene problema cardíaco y su hijita tiene un problema de los riñones cree usted que ella se recuperará su fe la ha sanado a usted crea con todo su corazón usted allá atrás junto al bautisterio de pie allá atrás con aflicción estomacal jesucristo le sana creen ustedes él es el mismo ayer y hoy y por los siglos pongamos ahora nuestras manos los unos sobre otros piensen en la hora en que estamos piensen en el tiempo fíjense que estamos en la misma presencia de jesucristo el hijo de dios él prometió que haría esto en los últimos días tengo las manos puestas sobre estos pañuelos amado dios pido que tú bendigas estos pañuelos para la sanidad de los cuerpos de la gente en el nombre de jesucristo ahora con sus manos los unos sobre los otros cada uno de ustedes son miembros del cuerpo de cristo el mismo espíritu santo que prometió revelar los secretos de los corazones y hacer estas cosas él está en ustedes usted es parte de él y él es parte de usted ahora él dijo esto estas señales seguirán a los que creyeren eso son ustedes sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ahora no ore por usted mismo ore por aquellos sobre los cuales están sus manos porque ellos están orando por usted ahora oremos juntos y que no quede ni una sola persona enferma en este edificio porque hemos de esperar más mi amado hermano y hermana aquí está el Espíritu Santo Dios aquí mismo propiamente sobre lo que hemos hablado amado Jesús estamos reconociendo tu presencia tú regresaste aquel bebé a la vida el otro día después de estar muerto por la oración de fe amado dios hay muchos aquí que no pudimos alcanzar porque el tiempo se nos pasa pero ellos tienen las manos puestas el uno sobre el otro ellos son creyentes estamos aquí en la presencia del señor jesucristo resucitado de entre los muertos el mismo ayer y hoy y por los siglos satanás estás derrotado jesucristo te derrotó él se levantó de entre los muertos y está aquí entre nosotros en esta noche vindicando este mensaje de los últimos días sal de estas personas suéltalas en el nombre de jesucristo en mi nombre echarán fuera demonios y tú quedas echado fuera en el nombre de jesucristo abandona esta congregación cada uno de ustedes que ahora recibe su sanidad póngase de pie todos los que reciben la sanidad pónganse de pie levanten sus manos y denle la gloria a él yo ahora acepto mi sanidad díganle eso a dios yo ahora acepto mi sanidad Cristo tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos ahora te creo ayúda tú mi incredulidad amén yo le alabaré al cordero que murió le le aman entonces vamos a alabarle a él todos con sus manos en alto alábenle a él mientras el hermano viene para despedirnos despedirnos